y amigos pues acaban de poner un puesto nuevo de marquesitas estas las conocí yo acá en guadalajara no había visto aquí en mazatlán y pues vamos a ver qué rollo vamos a llegar a ver cuánto cuestan y a ver qué pedimos pues aquí por la avenida los deportes donde está el acuario mazatlán aquí una por esquina donde está el kiosco a mover qué rollo pues miren ahí está el acuario y aquí está el puestecito de marquesito todos los domingos estaba en la pancho el cremel de la pancho y tenguis de la pancho y hacía falta para que no había visto yo puesto así de vamos a ver yo creo pero pues no 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 son también hay uno hay uno que se llama la marquesa es muy diferente a lo que yo manejo a lo que él maneja se vemos como más casero nada más los de ahí la marquesa de la marquesa tienen testigos de yucatán de yucatán y nosotros no de quintana rio ustedes si de nutella filares y durazno y ya le han venido a grabar no todavía no todavía no pues yo tengo un canal y lo voy a subir gracias para que se vengan para acá invitar a la gente le digo que las vengan a probar no le digo que está bien grandes porque yo las vi en otra parte si está más delgadito el tubito es que mayormente la gente que comprende esto le digo están acostumbrados a utilizar su como se llama el estilo de meri yucatán porque como es la marquesita le digo si si nosotros no hicimos mal le dimos otro giro diferente las cosas le digo y la otra que dice ustedes si son más como más chiquitas o si las de las que son como se llama originarias de meri yucatán son más chiquititas el barrio el barrio es delgadito le digo es un tubito nomás como como bolia de cuentas exacto y acá no le dimos hicimos diferentes bueno lo que viene siendo de chitomal quintana ron tiene dos semanas entonces aquí no al final tenemos dos semanas y lo que falta y lo que falta le digo sigue y esa que precio tiene oiga ese de tres ingredientes le costa 80 80 está bien tres ingredientes mira y luego está bien grande si porque las que conocí a ellos estaban bien chiquitas no se acuerdas de Guadalajara si oye que cual sigue puede que darle tres a plata tres a plata ni kiwi no 80 80 si ya estoy gracias suerte gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay un estilo que es más de Yucatán, que son las que yo conocí, las que vi por ejemplo en Guadalajara, que era como un tubito más delgadito. Me comentaba el amigo que él ya tiene rato trabajando aquí. Anduvo en el mercado del Tenguis de la Juárez, en la Pancho Villa, de aquí mismo de Mazatlán. Trabajó en alguna feria, dice. En el carnaval. Y ahorita está ubicado aquí por la avenida Los Deportes, aquí está el kiosco, miren. Está el kiosco aquí, te van a atropellarte para acá. Y allá en la esquina están las marquisitas. Y le comentaba al amigo que si no han venido a grabar. Y me dice, no, no han venido. Y le digo, pues yo tengo un canal. Lo vamos a subir ahí para el canal para que la gente lo conozca y se cale. Y nomás desde la pura vista está bien bueno, pues le echó Nutella, le echó Filadelfia. Nosotros fuimos con Durazno. Adentro trae una capita, una embarrada de Nutella también. Y como les digo, pues está bien grande la neta, no sé si acaso apreciar. Está gigante, las que conocí yo están delgaditas. Y pues vamos a darle una probada porque se va a poner frío esto. Hombre, está bien bueno y bien crujiente, miren. Miren como cruje. Está bien bueno amigos, vamos a pagar el otro morguito más, miren. ¿Qué andan haciendo amigos? 100% recomendados. Y pues ya saben amigos, algo nuevo, algo novedoso. Pero ya hacían falta las marquesitos aquí en Mazatlán. Como dijo el amigo, sí hay unas aquí, pero son diferentes. Traen más el estilo de Yucatán, él trae el estilo de donde es el de Quintana Roo. Y la neta que está muy bien porque es algo novedoso, pues porque están grandes. Y aparte si hacía falta algo así dulce como postrecito, imagínense. Vienen, comen mariscos, llegan aquí un postrecito. O traen a la novia, o traen a la amiga, lo que sea. Y la neta pues que está muy bien. Y 80 pesitos, para lo que es, está bastante barato. Así que pues vámonos para la playa porque este video no se va a acabar aquí todavía. Hay que meter un poquito más. La parte de la preparación de lo que habló el señor, pues lo vamos a meter para el Facebook. Ahí para que me sigan en el Facebook también. El Tony Vlogs, estamos en Facebook. Y en YouTube, pues ya saben, Tony Vlogs. Así que pues fuga. Porque nos vamos a tomar unas modelitos negras ahorita. Fuga. Y ya estamos aquí frente a los monovichis. Ahí están los monovichis. Vamos a agarrar la hilera y nos vamos a sentar en alguna banquita de aquí. De los monovichis. O acá donde está el muchacho alegre. También hay unas banquitas como de cemento. Y ahí se pueden estar viendo lo que viene siendo pues el mar, ¿no? Y es lunes, fíjense. Y hay un montón de gente. Todavía alguna gente anda de vacaciones. ¡Gracias!